Hombre, si hay unos patos en formación de V volando, yo vuelo y me pongo ahí detrás a la cola, yo sé, disfrutarlo, sí señor. ¿Cómo dices Andrés y mi mujer? Si mi madre está enfadada. ¿Andrés? Una mejora continua, todo clarísimo. Soy el optimizador, soy como una oveja negra en mi entorno. Siempre intento hacer las cosas lo mejor posible y la gente se queja mazo por eso, no sé por qué. Mi familia, es decir, tengo hobbies, pero a mí lo que me apasiona es mi familia, mis niños. Hacer Legos, inventarnos movidas con los Legos. Siempre se pierde alguna pieza, pero he descubierto que hay tiendas que te venden piezas aparte, o sea, con lo cual estás salvado. Que soy un adicto al chocolate, pero el chocolate es el bueno, ¿eh? O sea, a mí en mi casa no entra chocolate por debajo de 90, y eso de chocolate con leche en media cinta, ¿no? O sea, todas las noches una onza de chocolate 90 o 99, eso es salud para el cuerpo. A ver, en ProductHackers soy Team Lead, de un equipo dentro de ProductHackers. Es un equipo que está fuera de la operativa de Growth, de cierta manera, aunque sí se ha realizado Growth con ese cliente. Y bueno, mi labor es un poco la de facilitador. Hago un poco de pegamento entre Product Owner, desarrolladores, desbloqueo cosas. Soy como, a mí me gusta llamarme el, ¿cómo era el de PathFiction? El hombre lobo, ¿no? O algo así, ¿no? El hombre... ¡Ah, no me sale ahora! El señor lobo, ¿no? O algo así, ¿no? Que le llamas por teléfono y te soluciona cualquier cosa, ¿no? Pues mucha parte de mi trabajo es la gestión personal, la gestión de personas dentro de un equipo. Si soy pegamento, tengo que ser pegamento entre las diferentes patas del equipo. Las patas son personas, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus toques, entonces yo tengo que hacer pegamento entre eso. Tengo que hacer de barrera también, porque cuando estás en un proyecto de desarrollo de software y trabajas con un cliente, pues te puede llegar mucho ruido. Entonces alguien tiene que hacer de escudo para que no llegue a la parte productiva del equipo. Entonces, bueno, entre yo y el Product Owner, pues conseguimos generar un escudo invisible, en plan Capitán América, aunque sea visible, pero una especie de atmósfera que pueda evitar y disminuir el ruido que llega al equipo para que sea más perúntil. He aprendido dos cosas. Una, que aprender a gestionar personas es mucho más difícil que aprender cosas técnicas. Y la segunda es que a diluir el ruido, a gestionar el ruido que llega. A cómo comunicas cosas, ¿no? La parte de comunicación con el equipo para que no altere ese buen flujo de trabajo o el estado anímico de las personas que trabajan contigo. El trabajo remoto no elimina relaciones humanas. Es decir, elimina que yo te pueda acoger a ti ahora y darte un abrazo físicamente. Pero tú y yo estamos hablando cara a cara, con mucha sinceridad, y eso es lo mismo que yo puedo hacer todos los días con mis compañeros. Es decir, yo todos los días veo a mis compañeros en las dailies. Dura un poquito, pero me da tiempo para preguntarles hasta por su abuela. Y si su abuela no vive, pues les pregunto por su madre. Si da la casualidad que su madre tampoco está, pues les pregunto por ellos, por lo que han desayunado. Esa parte humana siempre existirá y es la que hay que potenciar. ¡Oh! Yo creo que lo escondería, tío. Imagínate, tienes dinero ilimitado. ¿Lo vas a soltar de golpe en el mercado? Tío, podrías devaluar la moneda de un país si tuvieses dinero ilimitado, ¿no? Pero tienes que ir al país. Película. Remember the Titans. Bueno, recordad a los titanes. Es una peli de deporte, de fútbol americano, que tiene ya algunos añitos, pero vamos, es buenísimo. Serie, bueno, Breaking Bad, porque me parece genial cómo evoluciona un villano, porque para mí Walter White es un villano. Un podcast. Pues mira, cualquiera de los podcasts que tiene Fernando Díaz Villanueva, que es un periodista, que tiene varios podcasts y uno es de actualidad, que es La Contra Crónica, y me mola mucho cómo divulga y cómo lo cuenta. Es bastante... Utilizando datos y argumentando muy bien determinadas cosas, pero bueno, me gusta. Libro Canción de Hielo y Fuego, la saga, que bueno, lo conoceréis la mayoría por Juego de Tronos, pero los libros creo que, o sea, me engancharon bastante cuando me los recomendaron, o sea, al principio, en 2010, 2011 o por ahí, no pude parar de leerlos, o sea, fue un enganche total. Bueno, yo era el técnico un poco asociado a su integración y demás, pero yo me comunicaba mucho con él, y claro, como el tío no pagaba, pues le puse un correo, y claro, en inglés, pues tú empiezas un correo con Dier y el nombre, ¿no? Que el señor se llamaba Advice. Dier Advice. Y total, que yo le di a enviar y iba en copia a mis jefes. Creo que escuché como unas risas, ¿no? De alguien que haya visto un correo en copia. Y me dijeron, mira lo que has puesto, ¿no? Total, que voy a ver lo que puse. Y en vez de Dier, puse D. Vale, se me fue la... En vez de la R, puse una T. Claro, entonces yo le dije, muerto Advice. Y al día siguiente, adivina qué, en la cuenta estaba el dinero, chaval. Funcionó, funcionó sin querer, pero... No sé, tío, para eliminar prejuicios. En plan, mira adentro o algo así. Vale, look inside, look inside. No fue la musicalidad del inglés, ¿no? Look inside. Venga, vale, un like, suscríbete.